Estás sola conmigo, todo es el fuego que tú llegas Aguas de loco, mi papo, yo bailo Esa mirada provoca un puto de loca Aguas de ruedas, mi mamá, no suele ser Oye, papá, mis amigas con el papá Tengo algo como un animal Mi gente tan guía y su mamá Revi un vacío que me gusta Y me hagan de que no me prueba Me llamo princesa, voy a comer provecho y me gusta ¡Gracias!